¡Fuego! ¡Mantelo vendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y gritar! ¡Fuego! ¡Mantelo vendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y gritar! Y grita fuego, manténlo perdido en fuego No lo dejes apagar y grita fuego Manténlo perdido en fuego No lo dejes apagar Y aquí viene por bateria y viene con dos Champeta, reggae music, un beat folclore Que es un poder, que es una bomba Atomica, un poco de muerto, tu música electrónica Sigue, sigue, prendiendo esta fiesta Sigue, sigue, que a mí no me molesta Vamos a bailar, la noche y la madrugada Hasta que se te enfoca, la bollera colorada Vamos hasta abajo, a mí no me da pena Yo recito malo, agua de panela, helada Y por allá de frionada Ahora te canto pa' que te dé la calentada Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Manténlo prendido Vete mi comachi Vete, vete, vete mi Vete mi comachi Vete, vete mi, vete mi comachi Vete, vete mi, vete mi comachi Vete, vete mi, vete mi comachi Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Y 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 no lo dejes apagar, ¡poye! Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo, 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 vuelvo